안녕하세요 여러분 저는 루시아 예요 hola a todos soy Lucia en esta clase vamos a hacer un juego de vocabulario coreano verbos para examen topic 지금 시작해요 empezamos ahora primero memorizamos los siguientes verbos recordando la escritura anta abrazar anta 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 sentarse anta anta hulda llorar hulda hulda utta reírse utta utta itta leer itta itta kochida reparar corregir kochida kochida kurida dibujar kurida kurida gupta asar hornear gupta gupta kakta pelar con utensilios kakta kakta kuda apagar extinguir gupta kuuda arhuldaStatsListo? adivina y completa la palabra adivina y completa la palabra itta leer adivina y completa la palabra Kutsida, reparar, corregir, adivina y completa la palabra Uta, reírse, adivina y completa la palabra Kurida, dibujar, adivina y completa la palabra Anta, sentarse, adivina y completa la palabra Kakta, pelar con utensilios, adivina y completa la palabra Ulda, llorar Adivina y completa la palabra Anta, abrazar, adivina y completa la palabra Bupta, azar, hornear Adivina y completa la palabra Kuda, apagar, extinguir Ahora memorizamos los siguientes verbos Recordando la escritura de nuevo Abrazar Llorar, 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 reírse, utta, utta, utta Leer, ikta, 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 reparar, corregir Kutsida, 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 dibujar Kurida, 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 asar, hornear Kupta, 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 pelar con utensilio Kakta, 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 apagar, extinguir Kuda, kupta, 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 kuda Espero que hayas disfrutado Recomiendo repetir la clase varias veces para memorizar los vocabularios fácilmente Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase Soy Lucia, esto es Aprende Coreano Paso a Paso Gracias por acompañarme hasta aquí Nos vemos en la próxima clase Yoquikazi 함께 해주셔서 감사합니다 Daum suap에서 또 만나요